Realmente para nosotros desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina es un honor y un privilegio poder estar hoy en esta primera reunión del Consejo Provincial de Turismo. Nosotros venimos a contribuir nuestro mínimo aporte que es ayudar a la provincia para lo que es la normalización y regulación de todo lo que es la actividad hotelera gastronómica que es un poco la especialidad que nosotros tenemos y realmente muy contentos y aparte destacando realmente la gran participación que está teniendo el Consejo Provincial donde nosotros estamos convencidos que a partir de la federalización en cada una de las provincias del turismo se van a lograr mejores resultados y más construcción para todos los destinos. Ustedes tienen dos filiales en Misiones y destacaba esto de la creación de fuentes de trabajo. Sí, así es. Nosotros tenemos 63 filiales en todo el país, dos de ellas acá en Misiones que tiene que ver con Iguazú y Posadas y tenemos a partir de nuestros representados más de 500.000 puestos de trabajo así que realmente es una actividad muy importante que cada vez va creciendo más en la Argentina y bueno, y aprovecho a todos ustedes seguramente toda la familia hotelera gastronómica va a estar escuchando esta noticia y quería saludarlos hoy en su día. Así que realmente también es un orgullo también poder estar en el Día del Hotelero Gastronómico acompañando y construyendo más turismo para Misiones. Ustedes que están en la cadena económicamente activa, ¿cómo se entiende esto de que con la crisis económica en la Argentina el turismo crezca, las cifras que crecen? Mirá, el turismo tiene una particularidad que tiene que ver con que cuando empiezan las crisis es el primer sector que cae y cuando se están terminando las crisis es el primer sector que arranca. Lo que está pasando ahora es un poco esto, tiene que ver también un poco con que la Argentina se está volviendo un poco más competitiva en cuanto a la cotización del dólar y esto está haciendo que se incremente, como están manifestando hoy en los números que están presentando, donde prácticamente el turismo extranjero creció al doble en la provincia de Misiones, está pasando lo mismo a nivel nacional y si bien es cierto que el mercado nacional está cayendo un poco, más allá de que algunos argentinos que iban al exterior ahora, algunos están recorriendo la Argentina, pero se está resintiendo porque hay algunos que están cuidando un poco el bolsillo por cuestiones de incertidumbre, pero el mercado internacional está compensando y equilibrando esto y hace que realmente el sector se sostenga. Así que por eso tiene que ver con, la explicación es esa. Al sector que usted representa, ¿también reclaman al Gobierno Nacional este tema de las tarifas, los impuestos? Sí, obviamente nosotros tenemos un problema que va más allá de la ocupación, que tiene que ver con que durante muchos años el sector sostuvo la competitividad del país a partir de no subir las tarifas a los niveles que subían los costos. Esto fue resignando mucha rentabilidad que ha puesto en crisis a muchas empresas del sector y obviamente la suba de los costos en la medida que ha subido, no habiendo podido el sector acomodar las tarifas como hubiese tenido que ser para poder seguir siendo competitivos y poder estar trabajando, lo han puesto en problemas y hoy tiene que ver eso, donde el sector tampoco está pudiendo acomodar sus tarifas en función de los costos que están subiendo y eso sigue sintiendo más aún la rentabilidad y pone en riesgo a las empresas y ese es un poco el reclamo del sector. Y en cuanto a los impuestos, propiamente dicho, que usted es un sector que pagan considerablemente. Y los impuestos son muy altos, nosotros en nuestro sector, los impuestos directos que paga el sector llegan hasta el 46% de la facturación y en forma indirecta con lo que se tributa a partir de lo que se paga con sueldos y demás pagos a otros proveedores, llega al 57%, con lo cual la carga tributaria del sector es muy alta y un poco también estamos trabajando con el Gobierno Nacional para tratar de equilibrar y ordenar un poco esto porque si no, vamos más allá del crecimiento, realmente va a ser difícil que se puedan seguir sosteniendo las empresas.